No mucho después de un grupo de personas vino y me rodeó, pero no tengo miedo. He calculado y me he preparado para una probabilidad como esta. Entonces comencé a dar puñetazos en la cara. No quería dejar que me empujaran, pero accidentalmente bajé un poco la guardia y cometí un error. En ese momento, uno de ellos atrapó mis manos detrás de mi espalda y trató de empujarme para acorralar mi cuerpo contra la pared. Así que usé el ritmo de la distancia correcta de mis pies para escalar la pared y me incliné en una posición de salto mortal. Luego giré mi cuerpo hacia atrás y rompí el agarre del hombre. Después usé mis pies para patearlo hasta que su cabeza golpeó la pared y lo pisé varias veces. Otro hombre comenzó a acercarse a mí lanzando puñetazos y patadas. La rabia surgió dentro de mi cuerpo bombardeando la sangre que me hizo volverme loco por golpearlos. No solo golpearlos hasta que se desmayen, sino querer enviarlos al otro mundo. Maldito Tawán, ¿dónde estás? Estaba tan enojado que no pude controlarme. Un grupo de personas casi se agachó y se tendió a mis pies. Algunos de ellos huyeron hacia detrás. Puedo decir que cuanto más me enfurecía, más pueden ver que tenía ganas de luchar y a las personas de Tawán no podía luchar contra mí y casi todos ya hacían indefensos. Largo, bastardos. Grita fuerte. Después de derrotarlos a todos, patié el metal que estaba esparcido por el piso hasta que se escuchó un fuerte sonido en todo el área. El sonido de aplauso se podía escuchar desde donde la figura de Tawán salía de una pequeña habitación con el rostro lleno de sonrisa. Respiré profundamente y vi su comportamiento como loco. Si no estuviera enojado, me reiría de todo esto. ¿Por qué aplaudía a esos hombres quienes estaban indefensos? Eso es genial. Tawán no puede creer que alguien como tú pueda hacer todo esto. Tawán se quedó mirándome de pies a cabeza desde la distancia. ¿Eso es todo lo que puede hacer tus guardaespaldas? Dije con una cara de burla cuando miré a su subordinado que ya estaba tirado en el suelo. Eres realmente bueno para lidiar con problemas. Aparte de ser bueno para golpearte la boca. Parece que no hay nadie más que pueda hacerlo. Dijo Tawán sin miedo. Vi su rostro y pensé en pelear. Tenía muchas ganas de darle una patada para ver si así podía sobrevivir, pero un gesto como este me perturba un poco mentalmente. Debería ser más satisfactorio. No sé qué más puedo hacer. Quizá debería preguntarle a Kim. Sonreí levemente al ver que él parecía molesto por eso. Poshé, ¿estás desafiando Tawán? No hables demasiado. Tawán, ¿dónde está mi hermano? Sé paciente. ¿No nos estamos divirtiendo? Tawán seguía levantando la cara, mostrando su sonrisa astauta. De verdad, te estoy preguntando, ¿por qué estás haciendo todo esto? Vi esa expresión frustrada. Parecía que estaba en una fase desesperada. Levanté la mano y la acomodé en mi cintura. Funcí el ceño y mirarlo daba una impresión equivocada. ¿Por qué Tawán odia a Poshé? Si no está cerca de Kim. Kim volverá y amará a Tawán. Espera un minuto. ¿Me vas a matar? Levanté una ceja y le pregunté a la persona que estaba frente a mí. Tawán advirtió que dejaras de acercarte a Kim, pero no escuchaste. La actitud de Tawán comenzó a hacerse más fuerte. Entonces, ¿sí me matarás? ¿Crees que Kim no lo sabrá? ¿No sabes que ahora mismo alguien te ha marcado como su objetivo? Los socios comerciales de la familia de Kim ciertamente se encargarán. La culpa caerá sobre ti porque has filtrado información secreta, así que no tienes que morir en mis manos, dijo Tawán con confianza. Me sorprendió un poco el asunto de la familia de Kim, porque hasta donde supe, Nod, Con y Chan y Kim sabían de todo esto. ¿Por qué conoces este problema, Tawán? Tendré la amabilidad de decirte esto antes de que mueras. Poshé. Fui yo quien difundió que robaste documentos y los filtraste. Por supuesto, esto hará que los socios comerciales y los clientes se sientan decepcionados porque los filtraste a sus negocios competidores. Ciertamente eras la causa del caos y con todo esto, nadie sospechará de tu muerte porque eres un traidor y tan solo eras el blanco de ellos. Ahora estoy empezando a comprender el caos que sucedió con el negocio familiar de Kim, que fue obra maestra de esta persona. Pero lo hizo, lo que hizo fue triste. ¿Cuál fue el drama que viste la última vez, Tawán? Poshé. No presiones demasiado a Tawán. Tawán estaba enojado. Aunque casi quería matarlo, seguí escuchando su historia y dejé que revelara su secreto. La persona que se llevó los documentos importantes de la casa de Kim probablemente fue Tawán. Si no es así, ¿cómo manipula a estos otros comerciales? Aparentemente eres muy astuto. ¿Quieres volver con Kim porque tu familia quebró, verdad? ¿De qué estás hablando? Tawán comenzó a desmonorarse como si no pudiera escuchar la verdad. No amas a Kim. Solo quieres beneficiarte de él. Dije pensativamente. Si Tawán realmente quisiera volver con Kim, no haría nada de esto en absoluto. Debió haber pensado que la familia de Kim era lo suficientemente poderosa como para sacar a su familia de esta crisis. ¡Cállate! ¿Tawán ama a Kim? Tawán sacó una pistola y me apuntó con sus manos temblorosas. ¿Vas a dispararme? ¿Lo viste también en un drama? No podrás hacerlo en la vida real. ¿Me estás desafiando, Poché? El sonido de los disparos y la trayectoria de las balas se abrieron a un paso en su camino, pero afortunadamente las esquivé a tiempo. Tawán no era un traidor habildoso, por lo que fue imposible soportar el peso del cilindro y la bala golpeó el suelo. Uf, fue suerte. En el momento en el que saqué el arma, lo hizo estremecerse. Déjame explicarte cómo se dispara correctamente. Apunté al rostro de Tawán. Se veía pálido y aterrorizado antes de que cambiara la trayectoria del cañón para disparar la pistola en su mano, haciendo que su mano la soltara. Inmediatamente corrí hacia él y le di una bofetada en la cara con toda mi fuerza. El rostro de Tawán giró de súbito y la sangre brotó por la punta de la frente. No esperé a que se reaccionara. Aparté el puño con fuerza y lo golpeé unas cuantas veces más. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Por qué involucraste a mi hermano en tu juego? Lo agarré por el cuello y lo presioné contra el suelo, usando mis pies para pisotear su abdomen, hasta que hizo una mueca de dolor. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Me senté rocajada sobre él y sin poder contener mi ira, te dije que no te atrevieras a tocar ni un solo cabello de mi hermano. Mi hermano no tiene nada que ver con esto. Cambié a una posición para asfixiarlo, haciendo que la sangre cubrió su boca. Yo, yo, suéltame. Tawán luchó para defenderse, pero ahora mismo no era un oponente fuerte para mí. Me di cuenta de lo enloquecido que me encontraba. No importa lo que pase, esto es porque lo causó problemas a mi hermano. ¡Oché! Escuché la voz de King que venía junto con muchas caras conocidas, acercándose a mí, apenas veía lo que sucedía a mi alrededor. ¡Suéltame! Traté de soltar mi brazo de King cuando estaba a punto de lanzar el puño para romperle la cara de nuevo. ¡Suficiente, Poché! King no detuvo sus esfuerzos, me empujó para quitarme del cuerpo de Tawán. ¿Por qué? ¿Estás preocupado por eso? Me volví para mirar a King. ¡No! ¡Cálmate! ¡Podrás matarlo! Me abrazó fuertemente, pero me solté con facilidad. Sería genial si muriera. Volví mi mirada hacia Tawán, usando mi mano para tirar de él, pero no lo logré. ¡Oché! King se mordió la boca con fuerza, sus manos parecían estar tratando de estirarme y abrazarme, pero las detuve. ¡Tú! Dile una vez más. Además de correr la voz acerca de que soy un verdadero secreto, fuiste tú el que robó los documentos, también, ¿verdad? Le levanté la camisa, le enseñé la cara y lo pregunté. No, yo no. Tawán chilló nervioso y se llenó de miedo. Si no eres tú, entonces ¿quién? Che, ¿dónde estás? Los gritos de King resonaron por todo el almacén. ¡Date prisa y dilo! Presioné los pies contra su pecho. Yo realmente no lo sé. Alguien se los trajo a Tawán. Tawán cerró los ojos de dolor. ¿Quién? Pregunté en voz alta. No lo sé. De pronto se oyó una voz. ¿Me volvías a la voz? Che se acercó a mí con expresión feliz. Sin embargo, su condición corporal era muy mala. Su uniforme escolar estaba hecho a jirones. Que me hacía apretar los dientes de nuevo. Corría hacia él y lo examiné más. Che vino con Meg y Kim detrás de él. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Una vez que me di cuenta de que estaba aquí y trajo a un grupo de personas para hacerme daño. ¿Qué? Preguntamos Kim y yo al unísono en voz alta. Oye, no he terminado todavía. Dice Che. Tú, Meg. ¿Qué le estaban haciendo a mi hermano? Mi mente se nubló de nuevo y me presionó hacia Meg. No escucha a nadie. Mientras tanto, Kim inmediatamente giró y se me sostuvo a Meg que no podía moverse. ¡Detente! Él me salvó. Se rápidamente me agarró del brazo y se arrojó frente a mí. ¿Lo estás protegiendo? ¿Por qué lo haces? Gritó Kim. No, él realmente me ayudó. Meg escapó de la garra de Kim. Luego preguntó en voz. Molesta. ¿Dónde está Tawan? ¿Por qué me detienes? Meg gritó y buscó a su hermano. Al poco tiempo encontró una figura detenida en el suelo. Meg inmediatamente corrió hacia él. Tawan. No es esto demasiado. Meg lo abrazó y le preguntó con una voz un poco ahogada. Entonces, ¿qué iba a hacer él conmigo y con mi hermano? No es eso demasiado. Yo también le grité. Poché, cálmate. Kim acarició suavemente mi brazo. No te metas conmigo. Valencié mi brazo mientras me alejaba de Kim y volví a ser Tawan. Dijiste que querías matarme, ¿no? Hazlo. ¿Por qué no me mataste? Caminé hacia uno de los lados de Tawan. Agarré uno de su cuello de nuevo. Meg rápidamente me rozó la mano. Suficiente, dijo Meg. Estabas hablando de los documentos. Los tomaste y me culparías. Todo lo que hizo Tawan fue puramente para su beneficio. Yo, yo no, no, nadie me los envió, dijo Tawan, su rostro conteniendo un dolor y sosteniendo su estómago. ¡Habla! Poché, basta. La voz de Vega sonó detrás de él. Si no lo escucho, ni siquiera sabría que es aquí. Cuando haya algo más que quieras saber, Poché solo sacará la verdad de la boca de la fuerza. Tim se unió a mí. Suficiente. No dejes que este asunto se vuelva más complicado, exclamó Vegas. Te admiro. Haciendo un buen papel, mostrando una cara muy honesta, dijo Tawan, volviéndose a mirar para Vegas con ojos tensos. ¿Qué significa eso, Tawan? Vegas frunció el ceño. Empecé a mirarlo una vez más. Bueno, ¿no fuiste tú quien llamó a Tawan y envió cada movimiento de Kim y Poché? Y aquí, ¿te las das de lujo de poder lucir de inocente? Poché, eres tan tonto, dijo Tawan. Vi el rostro de Vegas y me levanté para enfrentarlo. ¿Eso es verdad, Vegas? Pregunté en voz alta. Vegas aportó la mirada de mis ojos y se quedó estupefacto. Mírame y di. ¿Eso es cierto? Repito. Tawan está hablando demasiado. Vegas apartó los puños con fuerza, mirando a Tawan con enojo. Trató de correr hacia Tawan, pero lo agarré por el cuello y lo atraje hacia mí. Contesta. Empieza a sentir que ya no confío en nadie. Un buen hombre como Vegas, de dos caras. Dijiste que odiabas a Kim y trataste de arrebatar algo que fuera importante para Kim. ¿Alguien como Poché? ¿Tienes la intención de poseerlo? Dijo Tawan en un tono de pánico. Vegas, eso es verdad. Estoy más furioso que nunca. Suspiro mientras cerraba los ojos en silencio. Es cierto, pero lo hizo por amor. Vegas se volvió para mirarme con ojos tristes. Su brazo se desliza sobre mi hombro. Maldición. Nunca has amado a nadie. Solo te amas a ti mismo más que nada. Y no te atrevas a tocar a mi esposa. Kim gritó y se acercó para agarrarme. Luego empujó a Vegas hasta que se tabaleó hasta atrás. No menciones sentimientos, Kim. Vegas estaba mirando a Kim enojado. ¿Entonces qué es todo esto? Dijo Kim. Poché, poché. Créeme. Me gustas mucho. En el pasado podría haber sido un estúpido. Hice cosas sin pensar, pero ahora lo prometo. No volveré a hacer nada como esto. Vegas volvió su mirada hacia mí. ¡Oh! Me das asco, Vegas. ¿Cómo te atreves a decir eso? No sé de nada sobre los documentos que enviaron. Dijo Tawán en un tono aguitado y escupiendo sangre en el suelo. Tawán, bastardo. Vegas apretó los puños y estaba a punto de correr hacia Tawán, pero no pudo soportar verlo. Si le digo que Tawán era cierto, no estoy equivocado y no lo hizo. Basta, Vegas. Y sobre mi hermano. ¿Tú también participaste, Vegas? Me acerqué para empujar a Vegas lejos, señalándolo con enojo. Realmente no sé nada de eso. Dice Vegas estresado. Sus ojos me miraron pidiendo piedad. Tú, sal de mi vida y no te metas más conmigo. Todo lo que me has demostrado, no sé si es real o falso. Dije con voz áspera. Me siento tan mal por Vegas. Pensé que era un buen amigo. Sin embargo, todo este tiempo parecía que yo solo lo había tratado así, mientras que Vegas era decirle a Tawán y King para provocarlo. Puede que no sea un gran problema para mí, pero confiar en alguien y ser presionado al final, me siento tan terrible. Realmente no sé quién es el verdadero cerebro de todas las cosas malas que han sucedido hasta ahora. Poché, ¿puedes oírme primero? Vegas dijo en un tono suplicante. No, no lo necesito. King lo empujó y tiró al suelo y lanzando un puño a Vegas, pero Vegas trató de luchar una y otra vez más. Ambos rodaron y cayeron por turnos y se golpearon. A pesar de que los guardias intentaron separarlos, no lograron detener sus acciones. ¡Ambos, deténganse! Me acerqué y tomé el brazo a King, quien estaba a cajadas de Vegas para que levantara, pero sus piernas intentaron patear a Vegas descuidadamente. ¡Tú eres un bastardo, King! ¡Yo también lo amo! El idiota de Vegas agarró la boca ensangrentada y se levantó del cuerpo del suelo. ¿No dijiste que tú no lo estimarías a tus seres queridos? ¿Entonces qué es esto? Gritó King maldiciendo y detuvo su rabieta después de darse la vuelta para ver que la persona que lo sostenía era yo. No entiendo Vegas, pero no puedo decir si estás actuando o no. Ya no puedo confiar en ti, así que aléjate de mí. Grité fuerte para escuchar a Vegas. Poché, puedes escucharme primero. Arm, llévatelo. Ordenó King y Arm inmediatamente sacó a Vegas. Solté a King y le di la espalda a Vegas. No estoy enojado con él, es solo que mi confianza en él está rota y al problema de hoy, si Vegas es involucrado en el secuestro de Che, le garantiza que nunca más lo perdonaré. Idiota, tus ojos brillan demasiado al ver al hombre rico, dijo Tawana en tono burlón. ¿Qué dijiste? Me acerqué y volví a pisarlo. Poché, no le hagas nada a mi hermano. Meg se levantó del suelo y me agarró por el cuello. King se acercó apresuradamente y empujó a Meg. No lo toques, dijo King, tan molesto que Meg y Tawana lo miraron con los ojos. Duele, lloriqué a Tawana cuando presioné el peso de mi cuerpo y apretando usando sus pies. Dime. Basta, Poché. Vente, Tawana. Esta vez el problema está conmigo. Si no te detienes, yo me aseguraré de manejarlo con absoluta certeza. Tienes que salir de mi vida para siempre, dijo King con voz oscura y se volvió para mirar el rostro de Tawana con ojos serios. Me quedé ahí y escuché a King hasta el final y luego me quitó del brazo de Tawana. Alejé mi brazo de King porque mi estado de ánimo no era lo suficientemente estable, pero cuando veo la condición de Tawana quiero que mi mente esté tranquila porque si repito más esto definitivamente lo mataré, tal como dijo King. Me di la vuelta y me preparé para salir de aquí. Quiero fumar para aliviar la ira y calmarme para que vuelva mi cordura. King, no te vayas. Tawana se disculpa. King, no dejes a Tawana. Capote Tawana llegó a mi oído y me di cuenta de que estaba rogando de nuevo así que me di la vuelta, me avalancé sobre él y levanté el pie para patearlo con toda mi fuerza hasta que se desmayó en el suelo. ¡Tawana! Me agluyó un poco miedo. Habla demasiado, estoy enojado. Dije mientras suspiraba. Creo que ha vuelto, dijo el hombre rascándose la barbilla y mirando al tranquilo Tawana. Suficiente, esto es realmente una locura. Dijo King y volvió a rodearme el cuello con las manos. Trajiste a tu esposa a casa y estuvieron juntos cuando yo no estaba. King apartó sus brazos alrededor de mi cuello. ¡Suéltame! Por Dios, me estoy volviendo loco. Tengo que explicarte todo. ¿Cuándo vas a dejar de estar enojado conmigo? Dice King. Inhalé aire hasta llenar mis pulmones y saqué mi cigarrillo para fumar. Las cosas que encontré hoy se mezclaron en mi cabeza y era todo un caos. Ahora, King y Nod llevan a Che al hospital. Estoy un poco más aliviado de que mi hermano esté bien. De lo contrario, definitivamente me daría Tawana con mis manos. Poché, vamos a casa. King caminó y tomó mi cuerpo en sus brazos. Tengo mi propia casa. Me obligó a decir con rudeza y empujé el cuerpo de King. No, vamos. Se acabó todo. Subí al auto. ¿Quién me llevó al auto? King. ¿Quién quiere sentir mi pierna patear también? También lo rechazo y me lo miro con enojo. Poché. Lo siento. Lo siento. De verdad, me equivoqué. King posó su cuerpo frente a él. Luego, habla en un instante. Ese tipo se ha ido. No puedes meterte conmigo ahora. Dije mientras miraba en otra dirección. Perdóname. No pude apartarme de su brazo. La mano de King volvió a sujetar mi cintura y no me soltó. Mierda. Maldición, King. No me rendiré. Eres irritante. Subamos al auto. Veremos a Chen en el hospital. King ahora frotó su frente contra mi hombro. King abrió la puerta del auto junto al conductor con una sonrisa alegre. Mira, esto no quiere decir que esté de acuerdo. Estoy dispuesto a ir contigo porque quiero ver a Chen. No me malinterprete si no creas que volveré contigo. ¿Entiendes? ¿Estás herido? Cuando subo al auto, preguntó de inmediato. Giré mi cabeza para mirar como fuera afuera del auto, ignorando sus palabras. Ven, déjame ver. ¿Cómo te sientes? King dijo con una sonrisa mientras sostenía mi barbilla para enfrentarlo. Estoy bien. Tu vieja esposa está tirada ahí. ¿No la vas a ver? Le dije con una voz frustrada. ¿Quién? Mi esposa está sentada aquí conmigo. Dijo King mientras acariciaba suavemente mi cabeza. No me toques. Retiré tu mano de mi cabeza. Solo descarga tu enojo. No diré nada porque mereces estar enojado. Fui un idiota, pero ahora ha terminado todo. ¿Ya escuchaste? ¿Quién dijo amistosamente? Quizás esta sea la versión más débil de King que haya experimentado. Espera. Poché. Esta vez fue Tawán. Entonces, ¿cuál de tus viejas esposos vendrá a verme después? No dejaré que nadie lo haga nada. ¿Quién tomó mi mano y gentilmente tomó mi dedo y lo besó? Estoy seguro de que esto no será fácil. Creo que la próxima ronda debe ser más. ¿Qué me pasará después? Poché. No tengo ninguna intención con nadie. Con Marsh, lo que viste ese día no hice nada. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Quién se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro haciendo que tenga que dar la vuelta? ¿Quién no hiciste nada ese día? Los vi con mis propios ojos. Inmediatamente me embordó la boca. Mi boca actúa demasiado rápido. No pienso mucho hasta que lo dije. Realmente no tengo nada que ver con él. Solo fíjate. Todo está en las mismas condiciones. Nada ha cambiado. Dijo Quien levantando sus caderas y desabrochándose el pantalón. ¿Qué estás haciendo? Inmediatamente me di la vuelta para girar en voz alta. Quien se rió y trató de bajarse los pantalones, demostrándote que no hay nadie abusado a esto excepto tú. Quien, esto no es gracioso. Dije y me di la vuelta de nuevo. Lo siento, solo pensé. Nunca había sido así con nadie. Quien detuvo su comportamiento y apoyó la barbilla en mi hombro suavemente. Podemos salir del auto. De lo contrario, me bajaré. El aliento de Quien me ahogó. Suavemente sopló aire en el oído. Quien, maldita sea. Giré la cabeza para maldecirlo de nuevo, pero mis ojos chocaron con los de Quien una corta distancia, mientras su rostro se deslizaba por casi todos los rincones de mi cuello. Mi propia respiración vaciló. Me di cuenta de que esos viejos sentimientos estaban comenzando a regresar, y es lo mismo cada vez que los ojos de Quien están sobre mí, incluso aun cuando traté de enojarme con él. Débilmente, podría escuchar los mensajes de Line desde el teléfono celular que seguían sonando. Quien estacionó al auto, en realidad, los he estado escuchando desde hace bastante tiempo, pero ahora el sonido es fuerte y como si él realmente estuviera presionando para enviar constantemente. ¿Qué está pasando? Quien se dio la vuelta y dijo enojado. Y ahora, ¿quien te persigue? Quien presió el seño antes de agacharse para abrir el teléfono y presionar la aplicación Line. Pete envía muchos mensajes. Lo miré con curiosidad. Si Pete envió un mensaje que dejó a Quien sin palabras por un momento y de repente abrió el archivo que era. Antes de que el sonido en el auto se hiciera un eco. ¡Maldición! ¿Estás de humor para ver videos de esos? ¿Qué estás haciendo? De inmediato lo maldije, pero Quien miró la pantalla con mucha intensidad. Luego maldijo con una mirada de asombro. ¡Maldita sea! Inclina la cabeza con sorpresa. Quien inclinó la pantalla hacia mí para ver una vista más clara. Mi rostro está tenso de inmediato cuando vi la imagen que apareció. ¿Qué es esto? No lo creo.